Pero vean ustedes lo que está pasando en Valencia. Las ropas que están donando ustedes tiradas en una gasolinera. Veanlas. Mira, la gasolinera Resol de Catarroja. Se ha convertido en un vertedero de ropa para donar ropa a los que no tienen ropa. Montañas y montañas de ropa. Esto es en la Resol de Catarroja. Por si alguien necesita ropa, pañales, lo que sea. Aquí hay zapatillas, hay de todo. Vale, para la gente que necesita ropa, aquí podéis venir a por ropa, leche, agua, de todo. Pero lo peor de esto, amigos, lo peor de esto es que nuestro querido compañero Vito Aquiles ha hecho un vídeo de cómo se tira directamente la ropa en la basura. Y como siempre, acaban de ver el vídeo, cómo está la ropa. Tirada ahí en la gasolinera de cualquier forma, nadie gestionándola, repartiéndola según las necesidades. Ahí tirada como si fuera porquería. Lo peor de esto es que están tirando la ropa a los contenedores y la están tirando a los vertederos. Increíble, vean el siguiente vídeo. Esto es increíble, está tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia, concretamente al municipio de Alfajar, a un vertedero. Fijaos, están tirando toda la ropa que habéis donado ahora mismo a la basura. Si están haciendo esto con la ropa, imaginaos qué harán con la comida. Me he tenido que colar como miembro del servicio de limpieza en un vertedero para mostraros esto. Es una brutalidad. Es todo ropa en buen estado. Es una puta vergüenza. Ahora mismo estamos en el camión con ropa donada por todos los españoles, amigos míos, por todas las ardillas y cientos de organizaciones independientes y privadas, en un camión que están llevando al vertedero a quemarse, porque la logística de esta administración criminal es incapaz de generar capacidad para puntos de reparto. Y esto, vamos, que es en tiempo real, esto está justo en lo de Paiporta, vamos, quien se meta en Google más que lo vea. Pues dice el refrán Mavare, una imagen que mil palabras, señor Roldán. Claro, vamos a ver, aquí hay una cuestión, ya que se habla del caos que hay. Mazón, yo no voy a ponerme a defender a Mazón, pero lo que está claro es que si Mazón ha hecho las cosas mal y era torpe, es que la máxima autoridad, según la ley, en protección civil es el ministro de Interior. La Alaska. Con lo cual, exacto, cualquier español podemos decir todo lo que queramos de Mazón, pero el gobierno no, porque si el gobierno ve que lo está haciendo mal, tiene que decir que me quedo yo con la dirección. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, dice que se podrá declarar el mando único, por así decirlo, a instancias de las comunidades autónomas, o delegado de gobierno, o de oficio por el propio ministro. Entonces, no cabe desde el gobierno del PSOE, no cabe ninguna crítica a lo que está haciendo Mazón. Pero no solo que lo esté haciendo mal, sino simplemente que vea que por la dimensión del desastre... No puede, claro. No va a poder... Exacto, gestionarlo. Gestionarlo. Bien, entonces, claro, todo esto de la ropa, ¿qué es lo que pasa? Que en efecto que aquí no hay un mando único, aquí estamos en un plan de guerras de guerrillas, pero incluso cuando los españoles hacíamos guerras de guerrillas contra los franceses, había una junta central que ponía un poquitín de orden entre las guerrillas, y dice, tú no te metas por aquí, tú vete por allá. Aquí hay muchísima buena voluntad y no hay un mando único. Mire, el ejército ha sido muy maltratado, muy maltratado, ya desde los tiempos de Felipe González, muy maltratado, pero el ejército todavía conserva algo, que es la unidad de mando, la jerarquía, lo que es necesario en una situación de crisis. Bueno, no estoy tan seguro, porque hemos visto al teniente general de la UME y diciendo unas cosas que no tienen nada que ver con lo que es el ejército. Sí, pero bueno, todos sabemos que luego en ejércitos sobre el terreno ya no está el general. Ahí, si tienes buenos oficiales, eso funciona de maravilla, y hay buena oficialidad. Lo que quiero dar a entender, para que la gente esté prevenida de la gravedad de la situación en la que se encuentra España, es que incluso una institución como el ejército se puede ver perjudicada, colonizada, desorganizada y desarticulada, precisamente por la mala gestión política o por los intereses políticos, lo hemos visto. A mí me causó estupor la comparecencia del teniente general de la UME. Me entiendo. Y luego, segundo, que según la dotación presupuestaria de 42 millones que dicen tener, a mí me burbujo hasta sonrojo. Esto no es, es que no tiene ninguna, no tiene ninguna, ningún, es que no tiene ni medio pase. Es decir, es todo eso, auténticamente, un desastre de una dimensión. Por eso yo digo que, claro, yo soy también de esas, de hecho, en las inundaciones del pasado, y no tan atrás, sino en el año 62, en Bilbao, creo que fue, y en otros lugares, siempre había respondido rápidamente precisamente el gobierno a través del ejército y había funcionado. Pero si hay una cosa que funcionó, y era en la época de Zapatero, el famoso terremoto de Lorca, allí funcionó, se salvaron muchísimas vidas por la inmediatez y la calidad con la que se actuó. Y estamos hablando de Zapatero, que de luego no es ningún santo de mi devoción. Pero se hizo bien, ¿por qué aquí no se está haciendo bien? Porque es que el gobierno, además, ahora resulta que sabía 15 horas antes todo lo que iba a pasar. ¿Y por qué Sánchez tardó en venir de la India? Porque ¿qué hacía en la India? Porque es que nadie sabemos el objetivo del viaje de la India, más que dos. Entrevistarse con Delcy y presentar a su mujer en una nueva universidad, a ver si como la computencia ya no la quieren. Había otro motivo, fuera de ser justos, a venta de los submarinos, el supercontrato de los submarinos, en el que hay una competencia con Alemania, de cuatro mil y pico millones. Pero no tenía que haber, no era necesario que fuera el presidente del gobierno. No, pero si una vez que ya ha ido, pues igual se podía haber vuelto más rápido a las circunstancias. Exacto, y entonces, echar toda la culpa, es que además es contradictorio, echar la culpa a Sánchez y a la vez a Mazón. ¿Por qué? Porque si decimos, Sánchez tenía que haber declarado el estado de emergencia porque la catástrofe era muy superior a los medios de la comunidad autónoma, estamos admitiendo que la comunidad autónoma no tenía capacidad para gestionar eso. Por tanto, si no tiene capacidad, ¿cómo va a acertar en la gestión? No, hay una jerarquía en la responsabilidad, sin duda. Es decir, la primera es del gobierno. Mazón, ¿ha sido torpe? Ha sido torpe. Sí, sí, pero dada la magnitud del desastre, el principal responsable, evidentemente, según lo dice la propia ley, es el propio gobierno. Ya no hay más discusión. Es que no hay más discusión.